Oh, 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 yeah, yeah Me pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fue el culpable y por eso te perdo Hablabas, no te escuchaba Solo desmuntaba que me gustabas Oh, 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 oh Solo arruinó nuestra habitación Y silencios que gritan medio Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olahausos plagaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Yba por cada puerto como si nada Estoy más sola, más nombra nada Yeah, oh, 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 oh Yeah, oh, oh, yeah Aquellos días que bien lo recuerdo Yo ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicabas con otras cuando no enseñabas De eso me arrepiento Soy un idiota, mi papá fue lastimarte Te veo y me arrepiento hoy Porque cuando volvías muy ya era muy tarde Yeah, yeah DJ Nasus